Quien ayer en clasificación registró para su mejor vuelta 1 minuto 9 segundos 23 centésimos a un promedio de 158 kilómetros 590 metros por hora con su Fiat Regata Segundo, estrenando la nueva Coupé Fuego construida por Orestes Berta parte Juan María Traverso que se ubicó a 26 centésimos Tercero larga Gustavo de Roganesián quedó a tan solo 28 centésimos del más rápido Cuarto, debutando con el Volkswagen Carat Guillermo Maldonado a 49 centésimos Quinta posición de partida para el campeón Miguel Ángel Guerra que se ubicó a 56 centésimos de Cocho López Sexto, larga el mejor Ford Oscar Fineschi quedó a 61 centésimos Séptima posición para Luis Belloso el piloto de Zárate en buen trabajo se ubicó a 69 centésimos Octavo, Silvio Héctor Oltra a 78 centésimos Noveno, su compañero de equipo Jorge Omar del Río también asistido por Carlos Aquel quedó a 86 centésimos A la misma diferencia, larga décimo, el misionero Enrique Cocho López con la regata, larga desde la primera posición desde el segundo lugar, larga Traverso con la Coupe Fuego larga tercero, Oanesián cuarto, el Carat de Maldonado quinto, el campeón argentino Miguel Ángel Guerra el viernes cumplió 37 años de edad hoy cumple 19 años con el automovilismo larga sexto, el mejor Ford el de Oscar Fineschi, se está por largar el TC2000 en Rafaela todavía el cartel, todavía el semáforo permanece apagado un poco más atrás, larga Ernesto Tito Besone Oltra del Río, ahora sí semáforo rojo que pasa a verde se largó el TC2000 en Rafaela avanzan los autos, no largó bien Traverso sí largó bien, Cocho López Cocho primero, segundo, Oanesián tercero Fineschi que movió muy bien por el lado externo va Silvio Héctor Oltra el compacto lónde de autos que verdaderamente mete miedo va transitando por el curbón movió muy bien Cocho López pero lo superó Gustavo Der Oanesián primero Oanesián, segundo Cocho López tercero Fineschi, cuarto esta guerra los primeros tramos de carrera allí van los autos por la recta opuesta van al frenaje a la chicana primero Gustavo Oanesián que largó muy bien segundo Cocho López a ver, así van los frenaje y Traverso que pasa a ser cuarto tercero guerra, cuarto Traverso quinto quedó Fineschi, le superó el flaco a qué pasa, a quién se pasó Cocho López se pasó Cocho López Alberto lo veo firme a Gustavo Oanesián se lo decíamos en el comienzo prácticamente me parece que va a ser la liebre de la carrera ahí lo está confirmando Gustavo Oanesián con neumáticos viejos había sido tremendamente rápido en entrenamientos ahora está calzando caucho fresco y va a tratar de buscar una diferencia importante cuando está López abandonado efectivamente después de la zona de la chicana se quedó Cocho López no alcanzó a cubrir una vuelta de carrera Cocho, primero Oanesián segundo esta guerra tercero Traverso, cuarto Fineschi quinto Ultra sexto Besone séptimo Madorado octavo Ruti en noveno Chegaray décimo de Río luego se ubican Suáin Belloso Pax cinco Lan y Di Palma Zampa los autos han cerrado la primera vuelta y se van las dos cierras muy juntitas las de Fineschi y las de Oltra va a haber novedades con Traverso y con Guerra seguramente va a saltar a la segunda posición es un campeón de la categoría iba midiéndolo y lo iba atacando a su compañero de equipo que van a la chicana en primer lugar para Gustavo Ler o Anesiana vamos a ver si hubo novedades con la segunda posición segundo ¿está Guerra o está Traverso? ya les digo ya les confirmo los autos vienen avanzando está en la segunda posición Guerra está tercero Juan María Traverso cuarto Fineschi quinto Oltra sexto Besone está séptimo Guillermo Maldonado en los primeros tramos de carrera el campeón argentino Guerra es el segundo y se escapa pareciera tomar diferencias Gustavo Ler o Anesiana imprime un ritmo rápido desde el comienzo de la carrera lo había dicho él lo iba a intentar está haciendo en estos momentos un ritmo realmente rápido les voy a decir la distancia que tiene con Guerra 1.82 2.16 contraverso alargó en 35 centésimos en la vuelta Uanesiana la distancia con Miguel Ángel Guerra Fineschi está a 3.59 perdió 64 centésimos y Juan María Traverso intentando arrebatarle la segunda posición al campeón Miguel Ángel Guerra Vanesiana haciendo un ritmo rápido Traverso y Guerra trabajando en succión o Guerra y Traverso para darlos en el orden y que están en pista en este momento Gustavo Der Vanesiana el auto número 4 el ganador de la primera de las carreras en Buenos Aires encabeza las posiciones así están muy cerquita Fineschi y Oltra cuarto y quinto van hacia la curva hacia la izquierda Fineschi cuarto quinto Oltra sexto Bessone séptimo Maldonado te escucho Dani en tres cilindros está detenido en el sector de boxes Pedro Comito se bloquea el neumático delantero derecho de Oltra la velocidad de Oanesian en el sensor de campeones 214 kilómetros a la hora en el ingreso a la zona de la Chicana cuando va a cumplir una vuelta más Oanesian Ocigaray Urrutia Del Río Bax Singolani Belloso Di Palma Zampa Concu Poizac Fortunato Serafini el auto de Saenz detrás el de Mandini aquí está el de Jorge Rau un poco más atrás la unidad de Benzeni que va debutando Patak también pasaba el auto de Varela y el de Enrique Torriani Gustavo Der Oanesian la liebre de la carrera decía Alberto Juárez ya va encarando a la Chicana tratando de hacer un ritmo rápido y Oltra va Oltres cuarto Silvio Héctor Oltra lo acaba de superar a Oscar Fineski saltó a la cuarta posición y un cambio de posiciones Oltres el nuevo cuarto quedó quinto Oscar Fineski vamos a ver si ahora se ha modificado la posición los dos por se acercan al estante que conforman los compañeros de equipo de los pilotos del equipo Bertha Sport me temo que se viene abandonado con el carácter está mucho más cerca de Tito Besone exactamente y son compañeros de constructores porque ambos autos lo realizó Edgardo Fernández y vaya que va rápido Vanesian minuto 10 segundos 20 centésimos cuando cumplió la tercera vuelta está a punto de concretar la cuarta Gustavo Vanesian Vanesian los autos van transitando por el curvo norte ha perdido un poco de rendimiento Guillermo Maldonado ha perdido contacto con Besone está detenido en boxes Enrique Urrutia allí está en el peralte el carácter que hoy debuta el de Tito Besone van peleando la posición ultra Pineski se ha sumado a ellos Tito Besone y un poco más atrás está Guillermo Maldonado ¿qué pasa con el miserilio Urrutia? también descolgado la columna de dirección ya la arreglaron está nuevamente en pista les digo el promedio para el tiempo de Gustavo Vanesian 156 kilómetros 410 metros a la hora Vanito Besone estiró el frenaje y saltó a la quinta posición desplazándolo a Pineski tuvo que correrse Oscar Pineski allí está la modificación y apuntábamos se queda Ultra se queda Silvio Ultra lentamente se va a boxes Ultra que poquito duró la carrera para él se queda Silvio Héctor Ultra y allí vienen los Ford avanzando juntos por el lado externo va Besone y por el lado interno Pineski un poco más atrás en carácter Maldonado han perdido mucho terreno con las dos Coupés Fuego y allí está el primerísimo plano del auto de Carlos Ángel con Tuzia que conduce Silvio Ultra y que se va lentamente a boxes Tito Besone Oscar Pineski y a la cola de Pineski en carácter Maldonado va Maldonado va a intentar el sorpaso va a intentar sobrepasarlo Gustavo Nessian en ritmo rápido las dos Coupés Fuego detrás y los autos de Ford con el carácter detrás Pesone Pineski y Guillermo Yoyo Maldonado los seis primeros de la competencia Maldonado va lo va atacando lo va midiendo Oscar Pineski va buscando el hueco que le permita saltar en quinto lugar cuida la cuerda el fino va por el lado externo Yoyo pero no hay espacio todavía un poco más atrás está Echegaray detrás de Echegaray Gorgio Mar del Río que difícil que se va a hacer sobre el final soportar este esfuerzo este ritmo que está proponiendo Gustavo Der Oanesian tremendamente rápido y a favor de ello va ganando pequeñas distancias vuelta más para Oanesian que le gana a Traverso por dos segundos veintitrés y por tres segundos treinta y tres a Miguel Ángel Guerra Bessone está a ocho cero ocho a ocho cincuenta se ubica a Fineski y a ocho noventa y nueve Guillermo Maldonado minuto diez ochenta y uno la última vuelta de Oanesian cuando observamos que Rodolfo Swain también hace abandono de la carrera tremendo el esfuerzo por las largas rectas que tiene Rafaela Fineski se acerca a Bessone pero mantiene Tito el cuarto lugar así Daniel este vino trabajando en el auto de Silvio Ultra fuera del sector de boxe se intenta seguir en carrera Silvio Ultra pero me parece que va con muchas fallas hay un poco desacomodado Fineski de la chicana lo va a aprovechar Maldonado lo va a intentar por lo menos así están segundo y tercero nuevo segundo Traverso tercero Guerra cuarto está Bessone quinto Fineski y sexto Maldonado vamos a ver si el flaco Traverso hace el intento y va en busca de Gustavo poder Oanesian ¿cuánto hay de diferencia Alberto? hay dos segundos ochenta y cinco centésimos empezamos a chequearlo minuto diez ochenta y uno la última vuelta de Oanesian ahora minuto once veinte dos cero tres empieza a acercarse Traverso dos cero tres y a tres ochenta y tres Miguel Ángel Guerra que rápido que va el motor del polaco José Miguel Bessone está a ocho segundos cincuenta y nueve centésimos y luego la lucha entre Fineski y Maldonado van cerrando todos los autos en la vuelta número siete primero Oanesian segundo Traverso tercero Guerra cuarto lugar para Bessone ¿qué pasa? hay un auto que se ha quedado hay un auto que está detenido pasando el turbón y la recta opuesta está en sentido inverso Raimundo Patat Raimundo Patat ahí está la unidad de Raimundo Patat Jorge si Daniel y te confirmo que nuevamente se queda Silvia Oltra al sector de boxes Maldonado 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 lo acaba de superar a Oscar Fineski Guillermo Maldonado saltó a la quinta posición cuando Jorge Rao se va a boxes una falla en el auto número 36 de Jorge Rao que va a boxes se acerca Traverso y ya se nos va a confirmar el reloj aquí está Vanesian el líder aquí está Traverso de segundo hay un segundo 84 centésimos descontó 19 centésimos pero se alarga con el resto 4.20 con Guerra y 8.84 con Besone en estos momentos el más rápido es Juan María Traverso está en marcha el auto de Osvaldo Cocho López en regata vamos a ver si viene a boxes o sigue en carrera está la unidad de Juan María Traverso en la pantalla de ATC el equipo campeones en la transmisión del ATC 2000 ya van a la chicana Guerra Besone Maldonado y el auto de Cocho López que viene lentamente seguramente a boxes ahí está Gustavo Anecián el líder de la competencia haciendo el casto detrás Traverso en la persecución Guerra aquí ha quedado solo en pista detrás Tito Besone y Guillermo Maldonado si se ponen de acuerdo quizás se acerquen un poco a Miguel Ángel Guerra vamos a ver que dice el reloj que marca el paso por recta principal aquí avanza la coupe fuego de Gustavo Anecián la atención de Tito Vitelli uno de los más jóvenes de la categoría cierra la vuelta número 9 aquí Anecián y aquí Traverso su escolta 1.66 sigue restando la distancia Juan María Traverso ya les digo cuánto le descontó 18 centésimos en la vuelta el ritmo se ha ido un poquitito arriba no mucho pero en definitiva más lento minuto 11.39 fue el giro número 9 para Gustavo Anecián recordamos y ahora nos viene la confirmación del récord que habíamos anticipado minuto 10 segundos 10 centésimos el récord para Anecián a 156 kilómetros 627 metros a la hora y fue en el segundo kilo se ha mirado Jorge Omar del Río si Daniel está llegando el regata de Osvaldo Cocho López también en la sierra de Silvio 3 minutos nada más tratamos de dialogar con los protagonistas le pregunto a Jorge Rao qué fue lo que sucedió Jorge más descarguración el segundo ese dato se prácticamente rateaba y se paraba bueno yo la creo que te va en la caja está detenido aquí en el sector de boxe Jorge Rao más de nada mucho de cerca de Ernesto Tito Besone allí está la distancia visual entre un auto y otro padecía de un inconveniente en esa horquilla mal donado con el carácter de cualquier forma el rendimiento del auto ha sido muy bueno desde el primer momento en que lo han puesto en pista está haciendo el debut está dejando de lado el Volkswagen Gazelle que está a la venta han cerrado ya un nuevo circuito la vuelta número 10 Oanesian Traverso Guerra los tres primeros el auto de ultra va siendo empujado rumbo a boxes Jorge Luis si te confirmo mientras tanto los esperamos Oswaldo Cocho López que acaba de informar a Victoria uno de los responsables motoristas de Oswaldo Antelo problema en la bomba de Nasta la detención de Cocho López atención que Maldonado va en la succión de Tito Besone va a intentar sobrepasarlo por adentro Maldonado puede estira el frenaje Maldonado estira el frenaje Tito Besone los autos ingresan a la chicana Besone manteniendo el cuarto lugar les digo las distancias ahí tenemos en 10 vueltas en la pantalla entre Valenciano y Traverso 1.64 con Guerra 5 segundos 33 con Besone el cuarto 9.88 con Maldonado el segundo 10.38 el sexto Fineschi está a 11.50 el séptimo llegará hay buen trabajo del Toto a 15.38 octavo Singolaña 18.44 y está noveno Fortunato a 23 segundos 0.5 centésimo Jorge Luis recta principal para los autos sí ¿qué pasa Silvio Ultra? en el sentido que se para el motor se queda totalmente mudo y ahora están tratando de solucionarlo se paró tres veces una lástima porque venía realmente para agarrar a los punteros pero así son las carreras la palabra de Silvio la palabra de Silvio Ultra siguen trabajando el equipo de Carlos perfecto a quien está segundo en el campeonato Gustavo Oanesian han tomado buena luz buena diferencia con Miguel Ángel Guerra que sigue siendo el tercero hay lucha por el cuarto lugar entre Besone y Maldonado van a la horquilla a la recta principal cambios ascendentes para el auto número cuatro para la Pipefuego de Gustavo Oanesian es evidente que con el transcurrir de las vueltas el rendimiento del auto de guerra se va para atrás y lo comentábamos en el comienzo no hubo tiempo para utilizar el auto que dejó vacante ahora Juan María Traverso porque Traverso quería definir prácticamente sobre el final si iba con el nuevo o con la misma unidad que utilizó hasta Buenos Aires ahora atención menos de un segundo y medio hay entre el primero y el segundo entre Guanesian y Traverso en la vuelta número 12 un segundo cuarenta y uno Guerra está a seis cuarenta y ocho cuando va a hacer abandono de la prueba también Juan Pablo Zampa y a diez ochenta y seis se encuentra Tito Besone hay cuatro treinta y ocho entre Guerra y Besone resiste el empate de Guillermo Maldonado Ernesto Tito Besone vamos clasificando todos los autos en la vuelta número 12 primero Guanesian segundo Traverso tercero Guerra cuarto Besone quinto Maldonado sexto lugar para Fineschi séptimo Echegaray octavo Singolani novena posición para Fortunato en buena tarea décimo está Belloso un décimo Di Palma tuvo décimo lugar para Mandrini décimo tercero el auto cuarenta y uno de Conjú décimo cuarto Sáenz décimo quinto lugar para Foisac décimo sexto está Benzeni debutando en la categoría el piloto de Bellada con preparación de Pini en lo que hace a motores él mismo atiende el auto él mismo armó esta Coupé Sierra luego de Benzeni que está décimo sexto se ubica décimo séptimo el auto de Horacio Varela décimo octavo Enrique Urrutia bastante retrasado el misionero décimo noveno el auto 32 ya ingresado en el sector de boxes el de Enrique Torriani allí van lanzados la Coupé Sierra de Tito Besone y a la carga va Maldonado va a intentar sobrepasarlo creo que esta vez si estira el frenaje Maldonado por adentro Yoyo por afuera Tito Besone los autos a la par saltó a la cuarta posición en karate cuarto Maldonado cuarto Guillermo Maldonado quinto lugar para Tito Besone se corrió un poco la Sierra XR4 de Tito Besone y le manateó la posición Maldonado cuando les digo que la distancia ahora entre Oanesian y Traverso ahí está la reiteración de como Maldonado haciendo un puesto les decía hay un segundo cero dos centésimos mucho más cerca ahora Traverso de Oanesian van a cumplir el giro número 14 les digo ahora la distancia en 14 vueltas 91 centésimos la chica diferencias Juan María Traverso con Gustavo de Oanesian está en la succión del karate Maldonado Tito Besone que va a tratar de recuperar la posición perdida la próxima carrera del TSE 2000 el 23 de septiembre en Córdoba luego viajan a Haya en Río Negro para correr el 14 de septiembre Besone va a la carga Besone ataca Tito Besone se defiende Maldonado la lucha para el cuarto lugar lanzado los autos por el Curvón Norte el circuito de Rafaela sobre el frenaje de la Chicana y con 5, 6, 7 metros también Maldonado logra mantenerlo detrás a Besone y con esto a firmarse en la cuarta posición pero es inminente el ataque de Traverso ya es casi directa la lucha pocos segundos más dejaremos de lado el reloj seguramente para contarles para mostrarles cómo Traverso lo ataca a Gustavo Oanesian sí Cocho ¿qué fue lo que sucedió? bueno simplemente como le dije a Raúl la teoría era buena pero nos olvidamos que se podía romper o una abrazadera o un caño de nafta por eso tomó aire la palabra de Osvaldo Cocho López ¿se siguen trabajando? no no va más para Cocho López bien pasó Anesian pasó Traverso hay 71 centésimos tercero guerra a 7 segundos 99 vos me vas a confirmar si está más cerca Maldonado 11 segundos 73 centésimos ¿por qué? perdió apenas 10 centésimos en la vuelta Guillermo Maldonado sí en 3 cilindros ingresó rápidamente Oscar Afineski al sector de boxe el auto de Benzeni el auto de Varela y aquí está primero y segundo Oanesian y Traverso está Oscar Afineski detenido en el sector de boxe se desciende el piloto de Quilmes está sacándose el casco Afineski ha terminado la carrera para él estaba sexto en la vuelta anterior ¿qué pasó Oscar? ya no sé algún balanceiro algo le encontró sus 3 cilindros la palabra de Oscar Afineski qué lástima Afineski que pierde posibilidad de sumar puntos en la carrera qué firme está en la escupe fuego es notable como han venido mejorando permanentemente durante todo el fin de semana hasta obtener ahora las 3 mejores posiciones se tranquilizó un poco Traverso me parece ahora 81 centésimos lo indica el reloj amplió en 10 centésimos guanesean la distancia guerra está a 8 92 y su eterno rival Maldonado a 12 25 grande Bessone a 13 segundos 97 centésimos qué bueno lo de Miguel Echegaray a 21 segundos 96 centésimos Singolani a 26 07 y Fortunato a 27 45 Belloso a 32 67 y le completo los 10 con Di Palma a 33 segundos 30 centésimos esto en 16 en la superación de rezagados va a tener que pasarlo a Néstor Benzeni a ver si corre o no se corre va a intentar superarlo Gustavo Vanessian está a la cola de él Juan María Traverso no hay lugar para las dudas se va a tener que correr Benzeni rápidamente para no complicarle la tarea a Gustavo Vanessian me parece que salió mal armado lo va a aprovechar Traverso creo que Traverso antes de la chicara es el nuevo líder salieron los autos con 5 metros de diferencia a la recta principal plena aceleración así van lanzados en la succión el flaco Traverso de Gustavo de Vanessian pasan frente a nosotros en Cana y Curvón Norte totalmente a fondo o levantando levemente a esta altura de la carrera van doblando el auto 4 y el auto 2 Vanessian y Traverso se mantienen las posiciones se mantiene la diferencia también que bueno es el motor de Gustavo sin ninguna duda porque está dando un handicap de 25 kilos que son imposibles de sacar en virtud de que es un auto que evidentemente tiene mucho tiempo y para mantener la rigidez hay que ir agregando lecaños permanentemente no me gustó como sonó el motor de Miguel Ángel Guerra me parece que viene con un pequeño inconveniente no sé si en carburación o encendido pero los 4 cilindros no pasaron a pleno cuando cumplieron el tiro número 17 me lo confirmaba Guillermo de la Barrera desde el móvil viene con alguna dificultad de campeón argentino Miguel Ángel Guerra y lo va a aprovechar y lo va a aprovechar Maldonado que va reduciendo diferencias con respecto a él la recta principal lo recibe a Oanesian y Traverso el primero y segundo 17 vueltas han cerrado estamos en mitad de carrera aquí están frente a nosotros cerrando la vuelta 18 Oanesian y Traverso mucho más lejos está Miguel Ángel Guerra sobre él va Guillermo Maldonado debe haber 50 metros un poquito más quizás sí, es evidente la falla sí, Daniel claro, disculpame Jorge Luis justamente quería reafirmar lo que decía Alberto va en 3 cilindros directamente Miguel Ángel Guerra sí, va con una notable falla el campeón argentino Guerra y reduce diferencias Maldonado lo va a superar no más allá de 2 o 3 vueltas van a la chicana Oanesian y Traverso primer y segundo mucho más cerca el flaco de Ramallo en cualquier momento intenta sobrepasarlo déjame decir el buen trabajo de Coco Fortunato qué lindo Coco Fortunato está séptimo había pasado vigésimo primero en la primera vuelta séptimo en la fila india del 13 de 2000 Coco Fortunato con el Peugeot 505 el ritmo de vuelta minuto 11.94 para Gustavo Der Oanesian que amplió en 16 centésimos la distancia con Juan María Traverso y a 12.30 pasaba precisamente ese auto que está tratando de ser tercero el de Maldonado antes a 10.31 en el tiro que le indicaba la referencia estaba Miguel Ángel Guerra a ver si continúa la falla en el auto de guerra Maldonado puede superarlo en pocos metros más allí avanza el carat reduce diferencias con el auto de guerra sí es notable la falla en el auto de guerra creo que cada vez se intensifica más y allí lo va aprovechando Guillermo Maldonado y también Tito Besone ambos se van acercando a guerra que encara el Curbone guerra disminuido en su potencial el potencial de su motor va perdiendo rendimiento y va a perder el tercer lugar a mano de Guillermo Maldonado quien se agiganta en los espejos retrovisores del auto de Ángel van a la chicana tercero y cuarto guerra y Maldonado sigue al acecho Guillermo Maldonado cada vez menor la diferencia para tener que superar un rezagado es Varela allí está haciéndolo en este momento Ángel Guerra en curva hacia la derecha lo va dejando atrás a Varela hace lo propio Guillermo Maldonado quien ya está decididamente a la cola y cuando ingrese a recta principal no, no quedó el tapón de Varela con qué oficio Ángel Guerra esperó un poquitito y lo hizo en la pequeña recta para que lo lleve a la rastra como se dice habitualmente en la tribuna un par de vueltas y le dé algo de respiro al campeón de la categoría adelante la distancia es 58 centésimos y quien en cualquier momento se va a ver complicado también Miguel Echegaray porque Coco Fortunato viene como un tren desde atrás aquí están el tercer y cuarto Guerra y Maldonado a la cola de Maldonado está Varela y al costado derecho de Maldonado en lo que es la pantalla Benzeni quien está debutando ya van los dos autos en el curvón reduce diferencias Guillermo Maldonado hay que destacar el trabajo de Maldonado y de su equipo para terminar esta unidad allí va la carga Yoyo no va a a resistirse Guerra porque no tiene armas no tiene con qué y Maldonado que salta de esta forma a la tercera posición tercero Maldonado cuarto Miguel Ángel Guerra la novedad que le apuntábamos Yoyo con el caraz saltó al tercer lugar queda cuarto guerra y quinto Tito Besone sigo clasificando el sexto lugar para Miguel Echegaray séptimo se ubica Coco Fortunato con el 505 octava posición para Daniel Singolani buen trabajo del chico de 9 de julio noveno Luis Belloso y la décima posición para Rubén Luis Di Palma en la succión de Urrutia Oanesian en la succión de Oanesian Traverso insisto con la buena velocidad final en el auto de Gustavo Oanesian ha dado justo en la carburación Tito Vitelli hay bandera negra para Silvio Oltra recién Raúl Marieli que es comisario de la prueba se lo indicó le digo que Maldonado está tercero a 13 segundos 48 centésimos a 62 Traverso el segundo de Oanesian a 17.20 está Guerra y luego Tito Besone más atrás Echegaray a 27.52 y a 28.20 Coco Fortunato a menos de un segundo de luchar en la sexta posición el piloto de Lobo ¿cuál es la diferencia en el ritmo de la punta de Oanesian y Traverso con respecto al ritmo que tiene Maldonado? son de 2 a 3 décimos pero siempre a favor de las dos Coupés Juego que están motorizadas una asistida íntegramente por Honeste Berta que es la de Traverso la que está estrenando en el día de hoy y la otra la de Gustavo de Oanesian que tiene motores de Berta pero que atiende Tito Vitelli Saez Mandrini Oizac Comito todos ellos cierran la nueva vuelta y aquí están en recta principal los autos de Oanesian y de Traverso así está la bandera negra para el auto 9 de Silvio Oltra en manos de Raúl Marielli comisario deportivo claramente señalado para Silvio Oltra quien deberá dejar la pista Turbo Norte los autos de Oanesian de Traverso cada vez mayores las diferencias a favor de Maldonado quien se consolida en la tercera posición queda Cuarto Guerra y de a poquito se acerca a él Ernesto Tito Besone van a la Chicana primero y segundo está midiendo Traverso creo que está esperando el momento adecuado va a ser difícil superarlo en recta el motor de Gustavo Oanesian va muy rápido los autos van muy parejos ayer se había notado esto en la asignación se va confirmando plenamente ahora en carrera que lástima que faltó a la cita Osvaldo Cocho López estando tan rápidamente quedando rápidamente fuera de carrera allí está en recta principal se va confirmando también que era una buena solución largar con caucho fresco aquí en Rafaela porque precisamente de la punta los dos autos que lo hicieron bajo esa condición son el de Oanesian y el de Traverso separados por 60 centésimos ahí los tenemos sobre el Curbón Norte a Gustavo Der Oanesian que tiene en venta esa unidad en tanto que Maldonado está a 14.07 el cuarto guerra 16.39 el quinto Besone a 18 segundos 35 centésimos van perdiendo permanentemente a razón de 4 décimos a 8 décimos por vuelta respecto al tándem de punta 29.35 con Echegaray y 30.05 con Fortunato hay 70 centésimos en la lucha entre el de Mercedes y el de Lobo más de 20.000 más de 20.000 personas asisten al desarrollo de la competencia los tres primeros de la carrera son a su vez los tres primeros del campeonato aunque Traverso es líder en el torneo Traverso es segundo en este momento en la competencia vamos a esperar ahí por Maldonado quien es el tercero aquí está el Volkswagen Karate en primerísimo plano con esto vamos a Celeste y nos vamos a la Urquiza un lugar que lo tuvo Maltreer durante el fin de semana el auto lo traccionaba bien allí será seguramente donde acentuarán los trabajos de aquí en adelante con vistas a la carrera del 23 de septiembre en el Oscar Cabalén de Córdoba pero es ampliamente satisfactorio el balance que seguramente arroja para todo el equipo de Maldonado esta tercera posición que va logrando con el Karate y vale indicar que el Karate está compitiendo en esta oportunidad con el motor de 1800 centímetros cúbicos favoreciéndose por ello con los 100 kilos que establece el reglamento y lo que les había indicado ahí está la lucha ahí va Coco Fortunato qué gran premio para Coco Fortunato el de Lobos qué maniobra la del Toto llegará y fiel a su estilo vemente rápido jugándose el todo por el todo tal cual entiende el automovilismo el piloto de Mercedes están luchando por la sexta posición sexto Fortunato lo superó a Miguel Ángel llegará ahí pero va en la porfía el Toto de Mercedes un muy buen trabajo y lo destacamos especialmente porque hacen un gran esfuerzo para correr estos dos pilotos el Mercedino y el de Lobos es sexto Fortunato quien llegó ayer sábado aquí a Rafaela a tensión con Besone que está mucho más cerca de Miguel Ángel Guerra puede haber novedades en cualquier momento seguramente Besone intentará superarlo a Guerra y allí está Coco Fortunato el sexto con el Feuchot 505 aquel que irrumpiera recuerdo en Mendoza en una muy buena carrera parcial detrás de él el Mercedino Miguel Ángel Chegaray que es el séptimo octavo se ubica el auto de Daniel Singolani noveno Luis Belloso décima posición para Rubén Luis Di Palma undécimo Eduardo Sáenz dúo décimo Raúl Foisac décimo tercer lugar para Gustavo Mandrini a una vuelta está Enrique Ruggia décimo cuarto décimo quinto el cincuenta y cuatro de Néstor Benzeni luego el auto diecinueve de Horacio Varela y el auto dieciocho de Pedro Comito el piloto de Lomas de Zamora veinticinco vueltas cerradas a ocho del final de la competencia la imagen de Guerra y Besone cuarto y quinto se agiganta en los espejos de Guerra la figura de la XR4 de Tito Besone cruzada por motores del Polaco Arceg cuarto y quinto Guerra y Besone allí está la clasificación veinticinco vueltas suanesían líder traverso segundo Maldonado tercero Guerra cuarto Besone quinto Fortunato sexto el próximo domingo estamos desde Concordia provincia de Entre Ríos hasta allí viajan la categoría turismo con sus tres clases los ciento cuarenta y siete el dieciséis de septiembre estamos desde Las Flores con el Stock Car Argentino el CAP y el veintitrés de septiembre lo dicho desde los Carcavalén de Córdoba con el TC 2000 y una nueva fecha por su campeonato me aprovecho de la gentileza de la imagen que nos brindan la gente de ATC para ver los carenados que han incorporado que seguramente ustedes ya lo notaron en el auto de Juan María Traverso y en el de Tito Besone que si bien es muy parecido al que había empleado desde su debut en San Jorge va de costado va muy de costado ahí bloqueó prácticamente ahí es aceite hay aceite porque Traverso se fue a la tierra Juanesián entró de costado presumo que hay aceite allí de otra forma no se explica la maniobra tanto de Juanesián primero como de Traverso después a ver si vemos el carenado del auto de Juan María Traverso que además tiene un pequeño guardabarro en pos de obtener una pequeña carga aerodinámica sobre la parte trasera cuando va ganando distancias en estos momentos Juanesián 93 centésimos ahí está ahí está el carenado de la parte trasera del auto de Traverso que fue cuestionado por Osvaldo Antelo según nos informaron porque además genera una carga dinámica tiene un pequeño pasarruedas que con el choque del aire Alberto le voy a pedir que vayan con la cámara para el Curvón Norte porque Tito Besone lo va a intentar superar a Miguel Ángel Guerra lo va logrando pasa a la cuarta posición Ernesto Tito Besone lo confirmaba recién Marcelo Mercado desde uno de los móviles que hay aceite en la zona del mixto allí en dibujo de Vanessian y del flaco Traverso sirvió para ampliar un poquito la diferencia lo confirma tu reloj exactamente pero además sirvió para que los tiempos de vueltas se fueran dos segundos arriba ahí está Tito Besone ahora en la cuarta posición relegando a la quinta a Miguel Ángel Guerra clasificamos los 10 primeros 27 vueltas vienen para cerrar el giro número 28 comenzarán a recorrer los últimos 5 circuitos primero Oanesian segundo Traverso tercero Maldonado cuarto lugar para Besone quinto Guerra sexto Fortunato séptimo Echegaray octavo Belloso noveno Cingolani décimo lugar para el auto de Lipalma ya están recorriendo las últimas 5 vueltas Gustavo Oanesian que hizo el gran gasto de la carrera comenzó mandando desde el momento en que el semáforo se puso verde ahora intenta afirmarse en la primera posición pero detrás suyo está el temperamental el siempre agresivo el gran Juan María Traverso que achica diferencias está en los tramos definitorios de la carrera 5, 6 metros entre auto y auto las dos coupé fuegos llegan a la chicana se aferra a la cuerda Gustavo Oanesian flaco traverso que pisa levemente el pianito para el curvón hacia la derecha reduce diferencias el maestro y el alumno va a definir el flaco traverso así están las señales de que hay aceite hay dificultades hay aceite a ver como encaran esa curva con cierta precaución Gustavo Oanesian Juan María Traverso van a comenzar a recorrer las últimas 4 vueltas las dos coupé fuego con cautela con la punta de los dedos manejando los autos allí por el aceite derramado recta principal para uno y otro está en el momento de la definición podrá la experiencia del flaco traverso contra la fuerza de Gustavo Oanesian veremos está octavo Luis Belloso lo anticipamos octavo Luis Belloso lo superó a Singolani la vuelta es lenta minuto 13.87 para Oanesian a 48 centésimos estaba en este control el auto de Juan María Traverso donde volvemos a divisar los elementos aerodinómicos que tiene después no hay grandes cambios en esta unidad que está estrenando el derramallo que ayer fue asistida personalmente por Orestes Berca a la chicana otra vez Jorge Luis ya se van quedando con mucho menos caucho ya hay que duplicar los esfuerzos para llevar bien el auto si Daniel te escucho desde boxes Horacio Vanela el piloto santafesino al igual que Rubén Luis Di Palma están detenidos en el sector de boxe con problemas mecánicos Di Palma venía décimo se quedó Di Palma pasa a ocupar esa posición Raúl Foisac el piloto de Pihué la recta principal recibe a las dos Coupés Fuego Juárez Cian y Traverso una vez más Juárez Cian ganador de Buenos Aires un flaco Traverso ganador de Río Cuarto y 9 de Julio Traverso es el líder del campeonato Juárez Cian es su escolta así están los autos pasando frente al puesto central de campeones hacia la camina central cierran la vuelta número 30 están a 3 giros del final 32 centésimos y como me gustaría saber si en definitiva va a haber o no orden de equipo quien se va acercando vuelta tras vuelta es Maldonado pero lejos de la punta está a 11.47 descontó 3 segundos hace el intento Alberto hace el intento allí están la menor diferencia por adentro Traverso por afuera Gustavo Juan María Traverso saltó a la primera posición Traverso el líder antes de llegar a la chicana entró en la succión y antes de llegar a la chicana el flaco Traverso saltó a la punta de la carrera Traverso el líder Juanesian a sus espaldas restan dos vueltas y poco para el final de la carrera Traverso saltó a la primera posición escoltado por Juanesian vamos a ver si intenta recuperar en la recta principal Gustavo el liderazgo de la prueba exacto Jorge Luis vamos a ver cuál es la intención en definitiva si hay orden de equipo o no y digo esto porque todo hace suponer que como está planteada la cosa por la pequeña distancia que hay entre Juanesian Traverso ahora al revés Traverso Juanesian ingresando a la última vuelta desde atrás es más importante que hacerlo desde adelante hay 43 centésimos entre Traverso y Juanesian Traverso giró el minuto 12 segundos 98 centésimos a 11.22 está Guillermo Maldonado van en pleno Curvón como va volanteando Traverso como va peleando el auto está dejando atrás la curva y ahora por afuera Gustavo por adentro el Flaco el Flaco mantiene la cuerda y la primera posición están recorriendo la última vuelta y media 5 kilómetros para definir quién se queda con la victoria de la carrera así está el Flaco encarando la anteúltima por anteúltima vez los mixtos 3 metros detrás sucio la otra Coupé Fuego de Gustavo Anesian que se quedó en Buenos Aires pero que sumó en todas las otras carreras juntos su mejor resultado la victoria de Buenos Aires Gustavo Anesian fue segundo en Río Cuarto y en 9 de Julio las dos veces detrás del Flaco Traverso Traverso vamos a ver si es el intento ahora los autos muy parejitos muy juntitos en la recta principal va a partir la señalización allí está última vuelta de carrera último giro últimos 3.050 metros para Juan María Traverso para Gustavo de Arbanesian a ver intenta por abajo Gustavo va por arriba el Flaco Traverso pero no muestra el auto cierra la línea de marcha el Flaco Traverso que va a la victoria Traverso se va a la victoria 3 metros detrás suyo Gustavo de Arbanesian y la cuerda es lo que manda en la zona de la chicana Traverso seguirá siendo el patrón de Rafael y digo esto porque es quien más veces ganó 4 competencias ha ganado Juan María Traverso y se los decía la cuerda es la que manda ahí está estrenando auto y retornando al triunfo después del 9 de Julio Juan María Traverso que quiere el 1 para el 91 es un elemento fundamental esta victoria de Traverso para el campeonato va a ser muy importante los 20 puntos con los que se va a juntar Traverso con la victoria allí está encarando la última curva la anteúltima curva se va hacia la horquilla al final de la cola está Vanesian va a ser tercero Maldonado dobla hacia la derecha cambios ascendentes va a pasar frente a los boxes últimos 500 metros de carrera la bandera de cuadros comienza a elevarse avanza la coupe fuego avanza a la victoria así viene el ganador de Rafaela aquí está el flaco de Ramallo va a ganar Juan María Traverso ganó 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 Juan María Traverso ganó el flaco Traverso segundo Vanesian aquí el tercero la bandera cuadros cae sobre el carac que hoy debuta también Guillermo Maldonado con estreno de auto Traverso y al regreso a la victoria no ganaba desde hacía varios meses desde 9 de julio habían pasado tres carreras había pasado San Jorge con victoria para Maldonado Tucumán también con victoria para Maldonado y Buenos Aires con victoria para Cocho López el premio de esfuerzo para José Coco Fortunato la bandera de cuadros cae sobre el Peugeot 505 exactamente brillante lo de Coco Fortunato les digo las distancias le ganó Traverso Vanesian por 46 centésimos llegó Maldonado a 10 segundos 27 centésimos tercero luego se ubicó a 20 81 cuarto Tito Besone más atrás quedó a 22 79 Miguel Ángel Guerra Fortunato quedó en la sexta posición a 30 51 a 32 segundos 58 centésimos el Toto llegará y fue el séptimo octavo en el arribo Luis Belloso con el total de vueltas al igual que el noveno el auto perteneciente a Daniel Singolani y a una vuelta fue décimo el auto 31 de Rulo Joiza allí están llegando al parque cerrado los autos Traverso en ganador Oanesian su escolta Mandonado tercero los autos al parque cerrado campeones a una pausa y en un instante volvemos desde Rafaela con el podio de los triunfadores del TC2000 un poco más atrás Juan María Traverso sentado el ganador de la carrera Flaco Traverso lo que son los años se tiene que abrigar el Flaco es que debe venir muy transpirado seguramente ahí se coloca la campera para no llevarse un resfrío de aquí de Rafaela demasiado con los 20 puntos se afirma muy bien Traverso en el campeonato creo que estos 20 puntos los ponen en una condición creo que difícil de descontar es un auto que no se para la Cuspe Fuego fíjense que Traverso ha sumado puntos en todas las carreras del año en las 9 carreras a excepción de la primera de Buenos Aires cuando fue desclasificado fíjense la diferencia Traverso tiene 132 puntos y se encamina a recuperar el número 1 Oanesian está segundo con 103 puntos tercero Maldonado con 88 unidades cuarto quien abandonó hoy Cocho López 71 puntos quinto Miguel Ángel Guerra con 65 unidades y sexto Jorge Omar del Río con 50 puntos Traverso con lo que podríamos decir su rival más directo que es Maldonado tiene 44 puntos de diferencia en el torneo creo que es un abultado margen para afrontar con cierta tranquilidad las 5 carreras que faltan que van a complementar el campeonato del TC 2000 van 9 carreras son 14 restan 5 les confirmamos las 3 próximas les decía el 23 de septiembre en Córdoba en el Oscar Cabalén el 14 de octubre en Haya en provincia de Río Negro y el 11 de noviembre en Paraná provincia de Entre Ríos profesor para Traverso para Traverso es el vigésimo noveno triunfo dentro del TC 2000 29 lo sigue Di Palma y del Río con 15 prácticamente los doblega en lo que es cantidad de triunfos el último lo dijiste vos había sido el de 9 de julio este año y por otra parte es el único que ha repetido triunfo en Rafael y vaya que es que es patrón de este circuito santafesino son 4 las carreras que ganó Juan María Traverso aquí en Rafaela brillante trabajo yo creo además la satisfacción de haber puesto ese auto por primera vez en pista Orestes Berta y haber logrado un triunfo Juanesian sigue demostrando que el trabajo de Tito Vitelli es impecable y lo de Maldonado bueno es reiterativo en definitiva porque lo común es que acierten los muchachos nos decían cambiamos todo cambiamos motor cambiamos todo lo que es el reglaje del tren delantero y hasta un eje trasero que nos trajo sobre la hora Edgardo Fernández lo acondicionamos con las plaquetas con los soportes con las bridas para que Guillermo Maldonado lo pudiese utilizar en carrera de todas maneras no está muy contento Yoyo Maldonado con esta primera presentación del Carat con 1800 centímetros cúbicos y 900 kilos de peso y ha prometido trabajar y mucho para mejorar la atracción creo que lo de Besone es también brillante y es la reafirmación de que José Miguel Hercegue sigue vigente como siempre el que sabe sabe realmente y estuvieron hasta el flaco Francisco Reiter hoy asistiendolo a Tito Besone se asustaron un poco cuando apareció el problema de carburación y quiero destacar lo de Coco Fortunato que realmente es el premio al trabajo no fue a Buenos Aires que le quedaba más cerca y nos decía simplemente porque quiero ir seguro a la próxima más allá del esfuerzo económico que significaba transitar las distancias de Lobos hasta Rafaela y vaya que tuvo premio el hombre ahí estuvo dentro de los mejores en el TC2000 para Maldonado siguen los buenos resultados tercer puesto haciendo debutar el auto creo que es satisfactorio para Jojo viene de dos victorias en San Jorge y Tucumán y dos terceros puestos en Buenos Aires y hoy aquí en Rafaela deberá haber sido por un comienzo de año adverso tremendamente adverso una racha como no se recuerda en un equipo tan profesional como es el de Maldonado creo que la situación sería diferente y sus posibilidades otras en el torneo las cinco primeras carreras ustedes recordarán un sinnúmero de problemas que le impidieron sumar una cantidad de puntos que hoy lo tendrían seguramente más cerca de Traverso si bien el año de Traverso viene siendo sensacional tiene tres victorias en las nueve carreras tiene tres segundos lugares o cuatro segundos lugares en Mar del Plata Santa Fe Tucumán y Buenos Aires tiene un tercer puesto en San Jorge la carrera que resta el flaco Traverso fue desclasificado en Buenos Aires es decir siempre ha subido al podio a excepción de aquella carrera de Buenos Aires el flaco Traverso el ganador de hoy el hombre que se roba todos los aplausos de la gran cantidad de gente que está aquí en Rafaela y está Gustavo Anesian también que tiene el premio del aplauso del público por su muy buena tarea Guillermo Maldonado dale campeón que ya pareciera ir adelantándose a lo que puede llegar a suceder en próximas pruebas Traverso está muy firme muy sólido han cambiado auto casi todo ha ganado hoy el flaco con esa unidad nueva que preparador este ver a su lado Gustavo Anesian su escolta con Campera Roja Guillermo Maldonado el tercero una carrera que evidentemente tuvo el amplio dominio de la mecánica de Orestes Berta y el ensayo en pista de Guillermo Maldonado que seguramente en los días que tiene hasta la próxima realización en Córdoba son tres semanas esta vez va a mejorar notablemente la performance de ese auto que estrenó en Rafaela en un trazado que dicho sea de paso es tremendamente mortificante como el cabalén para los neumáticos y allí habrá que aplicar la experiencia de Berta para contrarrestar el buen comportamiento en ese tipo de circuitos que tienen ahora el carat y el regata de Osvaldo López Osvaldo Antelo ahí está el festejo la satisfacción de la humedad de esas burbujas de vino que significan el festejo de un lodo otro que viene siendo un buen año Gustavo Anecian allí está en la aceleración del Champagne quien reúne hasta aquí 103 puntos un muy buen promedio un muy buen promedio en nueve carreras 103 puntos más de 10 puntos por carrera vamos a ir a la última vuelta a recordar los tramos finales de la competencia la victoria de Juan María Traverso y en un instante mientras Traverso y Maldonado se saludan con Gustavo Anecian también nos reencontramos con ellos en la conferencia de prensa la última vuelta ¿la vemos? Gustavo Anecian fue segundo en Río Cuarto y en Nueve de Julio las dos veces detrás del flaco Traverso vamos a ver si es el intento ahora los autos muy parejitos muy juntitos en la recta principal va a partir la señalización allí está última vuelta de carrera último giro últimos 3.050 metros para Juan María Traverso para Gustavo de Aero Anecian y se ha decidido la carrera a ver intenta para abajo Gustavo va por arriba el flaco Traverso pero no muestra el auto cierra la línea de marcha el flaco Traverso que va a la victoria Traverso se va a la victoria 3 metros detrás suyo Gustavo de Aero Anecian y la cuerda es lo que manda en la zona de la chicana Traverso seguirá siendo el patrón de Rafaela y digo esto porque es quien más veces ganó 4 competencias ha ganado Juan María Traverso y se los decía la cuerda es la que manda ahí está estrenando auto y retornando al triunfo después del 9 de Julio Juan María Traverso que quiere el 1 para el 91 es un elemento fundamental esta victoria de Traverso para el campeonato va a ser muy importante los 20 puntos con los que se va a juntar Traverso con la victoria así está encarando la última curva la anteúltima curva se va hacia la horquilla pegando la cola está Vanessian va a ser tercero va a ser tercero Maldonado dobla hacia la derecha cambios ascendentes va a pasar frente a los boxes últimos 500 metros de carrera la bandera de cuadros comienza a elevarse avanza la coupe fuego avanza a la victoria así viene el ganador de Rafaela aquí está el flaco de Ramallo va a ganar Juan María Traverso ganó 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 Juan María Traverso ganó el flaco Traverso segundo Vanessian aquí el tercero la bandera de cuadros cae sobre el carácter que hoy debuta también Guillermo Maldonado con estreno de auto Traverso y al regreso a la victoria no ganaba desde hacía varios meses desde 9 de julio habían pasado tres carreras había pasado San Jorge con victoria para Maldonado Tucumán también con victoria para Maldonado y Buenos Aires con victoria para Cocho López el premio de esfuerzo para José Coco Fortunato la bandera de cuadros cae sobre el coño 505 exactamente brillante lo de Coco Fortunato les digo las distancias le ganó Traverso bien estamos en el aire a través de ATC el equipo campeón desde Rafaela va completando su trabajo ya están en el podio en la conferencia ahora Traverso Oanesián y Maldonado primero y segundo primero, segundo y tercero de la carrera y también del campeonato del TC 2000 Juan María te ha hecho transpirar mucho Gustavo Oanesián la verdad que sí hoy creo que ha quedado claro que no hubo ningún tipo de juego de equipo de ninguna especie él quería ganar yo también y creo que hizo una muy buena carrera él lógicamente Rafaela todos sabemos que quien viene atrás tiene la ventaja de definir en el momento que quiere pasar adelante porque usa evidentemente la succión del auto adelante hubo que pelear mucho con el auto eso daba la impresión la imagen mostraba que había que pelearlo mucho al auto en el curbón ¿fue así realmente? sí, había mucho aceite realmente estaba muy difícil el curbón incluso acá dentro de los mixtos en algún sector también se ensució mucho la pista y bueno el curbón lo más complicado que tiene es la velocidad que uno va rescato la maniobra de la última vuelta te fuiste un poquitito arriba para que el auto no se trabara para que no lo intentara Oanesián esa trayectoria y después a la cuerda para ir por donde se debe mandar en la chicana bueno, sí imaginate que era la única alternativa que a él le quedaba de pasar y bueno creo que con esa maniobra de alguna forma tapé la posibilidad de que él pudiera volver a pasar adelante ¿le prometés a tus simpatizantes que vas a usar goma nueva siempre para las carreras o no? aunque Maldonado dice que la sucede en clasificación mejor mira, todo va a depender del circuito donde corramos evidentemente yo insistía siempre que largar con neumáticos nuevos daba una ventaja y la dio y en el caso mío y en el caso de Gustavo también porque los dos largamos con neumáticos cero para mí evidentemente era una ventaja era sacrificar a lo mejor ganar la clasificación que aquí para mí no era tan importante Juan María qué buen debut de este auto la verdad que sí debutó muy bien el auto porque evidentemente ganó pero inmediatamente fue un auto que se comportó realmente muy bien y bueno creo que no fue demasiado difícil ponerlo en condiciones te felicitamos y le preguntamos al alumno cuándo se va a atrever a manotearle una carrera al maestro cuando tenga la experiencia y la sabiduría que tiene él vos sabés que tiene bastantes años más que yo y muchos más en automovilismo así que para mí todo es experiencia o sea que le faltan 20 años todavía toda esa experiencia todo ese aprendizaje Alberto lo de hoy fue un aprendizaje más y bueno yo creo que dentro de 2 o 3 años me va a servir mucho todo esto porque voy a saber asimilarlo y emplearlo en las pistas yo creo que lo de hoy fue bueno el auto fue en todo momento bien cuando agarramos el aceite bueno tenía mucho temor que se rompa una goma o que me pegue contra el guardrail porque se ponía bastante complicado entonces decidí un poco más cuidar los puntos que el primer puesto ¿tuvieron tiempo de hacerse señas de arriba del auto o no? no si veníamos a los manotazos como un llego nuevo ni para atrás mirábamos bien Gustavo de cualquier forma fue muy bueno lo tuyo un ritmo muy rápido al principio parecía que iba a ser indescontable la diferencia que habías hecho y creo que son 15 puntos que vienen muy bien para afirmarse en la segunda posición en el torneo ¿no? si viene bien siempre es importante sumar si es posible entre los tres primeros y bueno realmente Vitile ha hecho un gran trabajo y bueno a él le debo todo como a la gente de Renault a Oreste que bueno los motores quedaron demostrados hoy que son realmente muy muy buenos y bueno esperemos seguir con esta racha hasta fin de año bien y Guillermo Maldonado que ha hecho debutar el Volkswagen Carat con un muy buen tercer puesto seguía el inconveniente en la horquilla yo yo con el auto que no traccionaba lo debido pero creo que en el balance general tuyo del equipo por el esfuerzo hecho por lo rápido que se armó el auto entiendo que te tenés que llevar un saldo positivo yo creo que sí Jorge yo creo que el balance es muy positivo lograr un tercer puesto en la primera carrera del auto es muy bueno sobre todo que es un auto diferente no es un auto igual al que teníamos antes y bueno una lástima perdí contacto en las primeras vueltas se me quedaba el auto en tres cilindros después de las 7500 vueltas y realmente eso me hizo perder muchísimo muchísimo terreno que bueno era indescontable después después empezó a agarrar probablemente un problema de nafta porque se me caía la presión de nafta cero y se quedaba se paraba prácticamente el motor una lástima porque podría haber estado un poquito más adelante o podría haber peleado un poquito más pero igual muy contento porque el auto funcionó muy bien no tuvo ningún problema en toda la carrera excepto el problema que vos marcabas que por supuesto lo tuvimos en carrera también ese problema de tracción que vamos a tener que trabajar en él yo yo este fin de semana estuvo listo y en el patio interno de boxes el gasel ese que te permitió obtener dos triunfos en San Jorge y en Tucumán este año ¿se va a llevar de la misma forma a Córdoba o ya descansa y es concreta la venta si aparece un interesado? no, no, no el auto se va a vender si aparece un interesado se va a vender sin duda lo que pasa es que por el momento lo estamos llevando al auto como muleto ahora recién ahora vamos a poder hacer una evaluación real de los dos autos vamos a ir a hacer una prueba probablemente la semana próxima a las parejas que es donde nosotros siempre probamos en circuitos donde hay que traccionar mucho para ver en qué condiciones está el auto con respecto al gasel pero te vuelvo a repetir Alberto y Jorge Luis estoy muy contento porque el trabajo que hizo todo el equipo toda la gente de Elgardo de Buenos Aires la gente de la comisión de carrera de Volkswagen la gente de Basali realmente hicieron un trabajo impresionante para poner este auto en pista y que el auto no haya tenido absolutamente ningún problema durante todo el fin de semana es un triunfo haberlo hecho terminar tercero es un doble triunfo aún así que yo creo que para toda la gente que trabajó mi agradecimiento y esta dedicatoria a este tercer puesto que sin duda abre las puertas a un gran auto porque salir tercero con un auto nuevo realmente es muy importante tenés tus buenos motivos para ser optimista un abrazo y nos reencontramos el 23 de septiembre en Córdoba nos encontramos en Córdoba Jorge Luis un abrazo para todos los televidentes adiós Juan María Traverso felicitaciones por la labor muchas gracias igualmente a ustedes y será hasta la próxima carrera estaremos el sábado previo a Córdoba televisando la clasificación chau Gustavo chau Jorge nuevamente mi saludo a Vitelli a mi equipo y bueno esperemos encontrarnos muy prontito chau chau Carlos Alberto chau Jorge chau